Hola a todos. En este vídeo vamos a hablar sobre algunas de las historias detrás de los lugares de pesca más famosos del mundo. ¿Sabías que detrás de cada lugar de pesca hay una historia única y fascinante que vale la pena explorar? Empecemos nuestro viaje en la Gran Barrera de Coral en Australia, uno de los lugares de pesca más famosos del mundo. Esta maravilla natural es el hogar de algunas de las especies de peces más raras y exóticas del mundo. Pero, ¿sabías que el Gran Barrera de Coral estuvo a punto de ser destruido por la industria minera hace unas décadas? Afortunadamente, gracias a la acción de los ecologistas, el arrecife fue protegido y hoy en día es un lugar de pesca y turismo sostenible. Dejando Australia, nos dirigimos a la costa de Cabo San Lucas en México, donde se encuentra el famoso Arco de Cabo San Lucas, un impresionante arco natural de roca que se eleva sobre el océano. ¿Sabías que este lugar de pesca es conocido por ser uno de los mejores lugares del mundo para la pesca deportiva de Marlín? Pero detrás de esta popularidad hay una historia de lucha por la conservación de la biodiversidad del lugar, que ha llevado a una regulación de la pesca y un turismo más sostenible. Desde México, viajamos a Noruega, donde se encuentra el Río Alta, uno de los lugares de pesca de salmón más famosos del mundo. ¿Sabías que el salmón ha sido un elemento clave de la cultura y la economía de Noruega durante siglos? A través de los años, la pesca de salmón en este río ha evolucionado y se ha vuelto más consciente y sostenible, preservando la belleza y la vida salvaje del lugar. Nuestra última parada nos lleva al Amazonas, el río más grande y salvaje del mundo. ¿Sabías que el Amazonas es hogar de algunas de las especies de peces más grandes y raras del mundo? Aquí encontramos la pesca de la Tierraña, uno de los deportes de pesca más emocionantes y peligrosos del mundo. Pero también hay historias de conservación detrás de este lugar de pesca, como la protección de la selva amazónica y las comunidades indígenas que dependen de ella. Así concluimos nuestro viaje por algunos de los lugares de pesca más famosos del mundo. Espero que hayas disfrutado de estas historias detrás de cada lugar y que hayas aprendido algo nuevo sobre la pesca y la conservación del medio ambiente. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más curiosidades. Nos vemos en el próximo vídeo.